Tengo que decirte, tengo que explicarte para convencerte Si dices que no te quiero, no estuviera aquí contigo Tal vez tus amigos me habrán dicho algo, y es que por eso no sales conmigo Ya no me castigues, no me tengas triste con tu cruel ausencia ¿Por qué me cierras la puerta si cuando paso quiero que salgas? No estoy muy tranquila con este desprecio, y yo no comprendo por qué ya ni me hablas Si no puedo estar ni un momento sin verte, por eso me tienes prendida a tus pies Ya lo has comprobado que te quiero mucho, ya no me desprecies, vuélverme a querer Ya no me castigues, no me tengas triste con tu cruel ausencia ¿Por qué me cierras la puerta si cuando paso quiero que salgas? No estoy muy tranquila con este desprecio, y yo no comprendo por qué ya ni me hablas Si no puedo estar ni un momento sin verte, por eso me tienes prendida a tus pies Ya lo has comprobado que te quiero mucho, ya no me desprecies, vuélverme a querer